Suena la campana y sale el tren, voy a hacer un viaje y vos también, a ver quién sube a la fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Ch, ch, qué lindo es mi tren con su campana, ch, ch, con el humo blanco en la mañana. Hay quien tuviera un rencito con caldera, con humo de color, oh, 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 y sin motor, ch, ch, Por la chimenea el humo es gris. Es el que nos lleva a otro país. A ver quién sube a la fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Y después de tanto caminar, me voy con mi tren a descansar. A ver quién sube a la fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. De nuestro tren. De nuestro tren. De nuestro tren. Te tiro un beso muy grande.